En el contexto de la experiencia de SACAR se desarrolla en la institución educativa María de los Ángeles Cano Marques a partir de unos descubrimientos en nuestros estudiantes, descubrimientos que implican carencias, carencias de entornos afectivos, carencias de entornos protectores, carencias de emociones, carencias de aspiraciones y de sueños. Frente a esas carencias surge la pregunta, ¿cómo la institución puede llenar todos estos vacíos y darle herramientas que puedan ellos utilizar para transformar sus vidas? La estrategia implementada se llama SACAR, como su verbo lo dice, queremos es que nuestros estudiantes salgan de esos contextos vulnerables a través de cinco acciones, salir, atender, crecer, ayudar y resiliar, cada una con actividades diferentes que vamos haciendo a lo largo del año y que en la época de pandemia hemos hecho a través de las redes sociales. Los aprendizajes y resultados son gracias a esta amplia bibliografía que tenemos sobre la resiliencia, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Esto nos ha llevado a hacer videos con pequeños tips y también con testimonios de personas de nuestra comunidad que ha generado un gran impacto en los estudiantes. SACAR es el instrumento con el cual llenamos de inteligencia emocional, espiritual e intrapersonal el interior de cada uno de nuestros estudiantes. Esta metáfora nos enseña entonces que cada estudiante es como este pajarito, que a través de SACAR se llena su interior y puede transformar su entorno con un bello canto como este. SACAR SACAR SACAR